Hola, mi nombre es Geoffrey Anday Morelos Martínez, soy de la Universidad de La Guajira y vengo de Colombia. Bueno, en el proyecto de investigación estamos trabajando con la investigadora Aime Arguero. Estamos trabajando acerca de cómo la realidad virtual y el mealfulness ayuda a disminuir la fatiga cognitiva y el estrés. Ha sido una experiencia muy bonita porque es una línea que me ha permitido ahondar más acerca de la parte cognitiva del ser humano y ha sido una experiencia muy, muy amena. Bueno, a mí me gusta mucho la neuropsicología y justo fue por eso que elegí venir aquí a la Universidad de Nayarit con esta línea porque me va a aportar bastante a mi crecimiento como profesional porque quiero especializarme y voy a hacer una maestría en neuropsicología social. De la Universidad de Nayarit, bueno, de México en general la verdad me ha gustado muchas cosas. Aquí la gente es muy amena, el hecho de que no estemos también como muy protegidos porque he notado que aquí las cosas hay mucha seguridad, las personas siempre están muy pendientes de uno. La universidad más que todo también nos ha brindado como ese espacio de desarrollo y crecimiento y me ha gustado bastante interactuar con gente nueva, conocer a nuevas personas, de conocer la dinámica de la cultura, es algo que me llena bastante y me da una experiencia muy amena de eso. Ok, creo que la investigación es una de las cosas más bonitas que nosotros podemos ostentar en esta vida. Entonces, no nos dé miedo de nosotros de tomar la decisión así sea de irnos a otro país o de estar en nuestro territorio. Aventémonos a esa experiencia, sé que van a aprender bastante, es una experiencia que nos ayuda a trascender definitivamente. Conocer, aprender, investigar es algo que nos ayuda a nosotros a trascender bastante en la vida y a romper muchos esquemas y barreras. Entonces, los invito a que hagan parte de este verano de investigación científica y de que viven la experiencia, la gocen, se la disfruten y de que la pasen muy chévere, conozcan nuevas personas y se den cabida a vivir todo esto bonito que tiene la vida para ofrecerles.